Estaba escuchando que puedes mezclar los labiales. Le voy a robar por acá a Mireia su labial. Y a veces podemos jugar con un tono más oscuro en la parte de la orilla de los labios y un tono más claro en el centro. Si quieres, mira, vamos a agarrar este, porque este ya lo uso. Ah, perfecto. Mireia, para que tengas tú uno nuevo. ¿Qué? Que cada quien tenga el suyo. Voy a tomar este, lo voy a poner en mi mano para no contaminar el producto y voy a agarrar una brochita y vamos a ver qué efecto podemos hacer. Agarré yo primero este, que era un poquito más oscuro, y luego lo voy a combinar con este, que es como más eléctrico, pero solamente lo voy a hacer en el centro de mis labios. Si hacemos eso, los labios se nos ven ligeramente más grandes. Ese efecto está muy bonito. Como le da más luz al centro y te abre el labio. Eso es otro de los tips que también pueden hacer con sus clientas o usarlos en ustedes mismas para que animen a otras personas a desafiar el color, ¿no? Y a expresarse también, porque pues hay diferentes estilos y a todas nos gustan diferentes cosas. Ay, no, me encantó. Sí se ve el efecto. Sí, se ve un efecto diferente. Y como todo, al final lo integramos poquito, que no se vaya a ver de que aquí es de un color y acá es de otro color. Siempre todo es en degrade, ¿ok? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!